¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? ¿Qué es lo que hemos visto en el lugar? El lugar está diseñado con una calidad de materiales y con unos acabados especiales y eso hace que siendo un edificio con un uso complicado, cuando venimos aquí venimos con algún problema de salud, es un edificio amable, capaz de acoger al enfermo y a la gente que necesita sus servicios con espacios arquitectónicos de valores y características singulares. El edificio de la administración del estado creo que es un buen ejemplo de cómo la arquitectura está empezando a utilizar los sistemas pasivos que se llaman sistemas que aprovechan la fachada del edificio, las condiciones de la propia construcción para obtener energía. Un edificio que se ubica donde estuvo en su última etapa el banco de España, que tenía en la parte inferior las cámaras acorazadas, que de alguna manera se han conservado y se mantienen allí y que salen un poco al exterior con algunas escaleras pintadas de color azul o en los lados, que eran los colores que tenían en ese espacio interior. Es un edificio que usa su orientación con unos planos retranqueados en la fachada principal para evitar el sol directamente, que tiene muros trombo, esos muros que absorben el calor y que generan energía que se incrementa. Es decir, toda una serie de sistemas pasivos que son muy interesantes como aprovechamiento y como entendimiento de que la propia piel del edificio debe servir. Es un proyecto del arquitecto César Ruiz.